Me sé señor, ahorre energías o acabaré entregando un cadáver, ya casi hemos llegado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no pelees, pues ¿quién te manda a pelear? Mira a los guardias idiotas, se quedan parados, no me ayudan en nada. Y los que contraté se fueron a la verga. Fuera 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 Seco Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Deja de estar recordando tu vida Parece Naruto, eh A la verga La mierda es un montón de... No, no le pegue No, 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 no ¿Qué es lo que ocurre agarrar el arma que está en el suelo, pelotudo? Eso es, guardias, ayúdenme El otro que sigue hablando consigo mismo Ya está, llegamos Lorenzo está herido ¡Abrid la puerta! ¡Santo y seña! Policiano, abre la maldita puerta ¡Jajajaj! ¡Jajajaj! ¡Jajajaj, pasad! ¡La ciudad está en guerra! ¡Rápido! Con santo y seña La hueco aticado ¡Espera! Estoy en deuda contigo Dime ¿Por qué me has ayudado? Porque es ahí negro No es usted el único al que los Pazzi le han matado un hermano Me llamo Ezio Auditore El hijo de Giovanni Tu padre era un buen hombre Un ejemplo de honor Y lealta ¡Los sicarios de los Pazzi están asaltando el palacio de la señoría! ¡No podremos resistir mucho más! ¡No! Si logran entrar matarán a todos nuestros partidarios Y sus esbirros tomarán el poder Será inútil que yo haya salvado la vida Tengo que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Francesco de Pazzi! Salva nuestra ciudad Auditore Mátale ¡Ya lo iba a matar! Pero se me escapó dos veces Pensé que lo podía matar ahí Pero corre más rápido Maldito Bueno, ya Señor He visto a Francesco conducir un batallón por la parte trasera del palacio de la señoría Creo que está buscando otro modo de entrar Ve, antes de que sea tarde ¡Haz lo que puedas! Bueno Adiós a Francesco Encuentra a Francesco de Pazzi y mátale ¡Chingatelo! ¡Chingatelo a tu pinche y barbón! De The Love Dynasty Pero de los años... 1800 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! Sube Ya, vamos, vamos corriendo Vamos corriendo Vamos corriendo ¿Se llegó a la iglesia? No sé ¡Llega, llega! ¡Llega! ¡Uy! ¡Eso! ¡Qué poder! ¡Qué destreza! ¡Qué habilidad! ¡Vámonos! ¡Sube, sube, sube! ¡Eso! ¡Sube! ¡Ve más rápido, boludo! Estamos en guerra ¡Está subiendo a su velocidad! ¡Trieste ahí! ¡Salta, salta! ¡Precisión! ¡Eso! ¡Qué bonita precisión! ¡Has visto! ¡Creo que sí llego! ¡Wee! ¡Eso! ¡Corre, corre! ¡No, no! ¡No saques la espada, boludo! Ahí después diciéndote ¡Un negro! ¡Saca la espada! ¡Mi hermano! Ok ¡A la mierda! ¡Una mecha, tú! ¡Brutal! ¡Oh! ¡Su madre! ¡Cómo! ¡Una mecha, por ejemplo! ¡Ay! ¡Se sube, sube! ¡Está acá arriba, ¿no? ¡Sí, acá está, es! ¡Ajá! Mientras todos están en una batalla brutal y campal aquí y yo pues ¡Ahí está! ¡Sin Power Ranger, ven! ¡Sin Power Ranger! Espérate que te canso yo, cabrón A ver, ¿por dónde te puedo seguir? Porque por acá no A ver, vamos para acá ¡Vamos, vamos, vamos! Acá hay guardias Hay dos Espera, espera ¿Qué hacen estos idiotas? ¡Ahí abajo! ¡Córrate! ¡Uy! Esa flecha la vi por mis orejas ¡Uy! Hola ¡Ay, api! ¡Guardias! ¡Guardias! No vendrá nadie Es entre tú y yo ¡Maledetto! ¡Qué il diávolo, Tiporti! ¡No te me acerques! Mira, si es un salto de fe ¡Ey! ¡Esta madre! ¡Me voy a la mierda! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ven acá! ¡No huyas, marica! ¡No huyas! ¡Ahora sí te alcanzo ya! ¡Shingados! ¡Ven! 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 ¡Ay! ¡Shingados! ¡No me dejó avanzar! Estaba más rápido que él ahora ¡Toma! ¡Así con estilo! ¡Has visto! Ahora Florencia te juzgará por lo que has hecho Se acabó Es el final Mejor ser feliz en esta vida Que aspirar a serlo En la venidera Requiesca ti Alta ¿Has visto? Que buen lema Para que se quede en la vida ¡Libertad! 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 ¡Pueblo! ¡Libertad! 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 ¡Mancesco! ¡Ay, ay, ay! Todos se quedaron viendo Ok, muy bien Se fue rápido Adiós a Francesco Muy bien, terminamos la secuencia Ya están saliendo todas las linecitas Frecuencia 4 Completada Muy bien Vámonos de aquí Ya Esa cámara lenta siempre era chévere Así con estilo Ok, vamos a la 5 ahora Es lo que viene en la secuencia 5 República de Florencia 1478 Pasaron los años Ezio cada vez Ya, no sé Debe tener unos 23 25 O sea No le he contado los años No he estado, o sea No me acuerdo Desde que empezamos Supuestamente Él empieza desde los 17 Y tal la cosa Ok, acá está Este güey Francisco Cuando tenía 6 años Me caía Me hundí en el agua Y todo Se volvió osco ¿Y él? Estaba convencido de que iba a morir Pero me desperté al oír llorar a mi madre Junto a ella Había un desconocido Que sonreía Empapado en agua Mi madre me dijo Que él me había salvado Así empezó Una larga Y próspera Relación Entre dos familias La tuya Y la mía Siento no haber podido salvar Ni a tu padre Ni a tus hermanos No tiene por qué disculparse Pero creo que Jacobo de Patsy Tuvo que ver con sus muertes Y también con el ataque contra usted Debo encontrarlo Ese cobarde huyó antes de que lo arrestáramos ¿Tiene alguna pista? No Se han escondido muy bien ¿Se han? Jacobo no es el único conspirador Que logró hoy Si trabajan con Jacobo Seguro que están involucrados En el complot contra mi familia ¿Puede darme sus nombres? Antonio Macei El arzobispo Francesco Salviati Estefano de Bagnone Y Bernardo Baronchelli Bien Iré a ver a mi tío Tiene hombres repartidos por la comandante Se me olvidó los nombres ya Espera Antes de irte A ver Una página del cósmico La cogí de los archivos De Francesco de Patsy Pues estaba claro Que él ya no la necesitaba Siempre me han interesado En las antigüedades Y a tu padre igual Esto también tiene mucho valor para mí Acéptalo como regalo Que el señor te proteja Ok Tenemos una nueva página del códice Tengo 11.000 florines Tengo mucha plata Señor tengo plata Ok bueno Vamos a ver Si puedo hacer Como se llama la parte De la Esto de los asesinos Lo tomo los asesinos Vamos a ir A ver Espero no demorarme mucho Sé que esta de acá Creo que es media larga Porque tienes que subir Y pasar cosas Y después te caes Y otra vez Pero vamos a intentar Ya Así que bueno Vamos de frente Ahí A ver Creo que ya esta cerca Si creo que ya esta ya Ay Es estirada Para agarrarse De la ventana Ok Aquí debe esta Ay Dios Ay Yo dije que iba a sacar La mure No esta por acá Pensé que era por aquí Entonces es al otro lado Ay Corre 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 Quítate 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 Señora Hola señor guardia Mira como pongo Quítese Quítese Fuera Muévete Muévete Negro Muévete Ya esta Muy bien Llegamos Vamos a entrar Entonces a la tumba De acá Muy bien A ver Espero que me salga Rápido No me acuerdo Eh Si esto Era bien larguito Pero Si es más o menos Así A ver Sobre todo Mira ese efecto Que parece que estuviera A lo profundo Pero tu después Te pones así En perspectiva plana Escucha Es un suelo Nada más Que pro los dibujantes Por favor Apártate De las obras De arte De las paredes Y cuando tus hombres Pinten la cúpula Que no toquen Las reliquias sagradas Que hay en la linterna De la parte superior Son las piezas Más importantes De nuestra iglesia Si si padre Usted asegúrese De pagarnos El trabajo completo Le vale verga Al otro Ok Ahí estábamos nosotros En lo oscurito En la que hace Bien Ok Si no me equivoco Es ir por ahí De frente Ahí me está marcando Desde el principio El lugar La cosa es buscar Y intentar subir ¿No? El secreto del duomo Explora la basílica De Santa María de Fiore Y encuentre El sello de asesinos Que allí se encuentra Oculto Muy bien Muy bien Vamos Vamos Corriendo Así Estoy bien Power Eso Eso Uy Exo Exo No las mamadas Exo Ay wey Tan fácil Que era ya Soltarse Ok Tengo que ir por acá Eso Eso es Por acá Por los Candeladros Ah no llego por ahí Eso Oh Tranquilo Tranquilo Negro Tranquilo Cuidado con la Escalera Ok Vene Así tengo un camino Para volver Por si fracaso Zappy Muy bien Ay no Que haces Que haces Boludo Que haces Por arriba Pero Ay wey Ya bueno A ver Aquí para allá Wow No 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 Oh 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 Ah Tranquilo Inche wey Loco Uy Otra vez Puede ser Ezio Ah Es por eso Que demora Más de lo que De lo que uno Intenta hacerlo Porque uno falla En esas cosas Tan simples Bueno Tenemos que ir de frente Yo creo Eso Eso De frente aún De frente Eso Por acá Espacio Eso Muy bien Concentrándome Concentrándome A no caerme Porque si no Me muero Me muero Eso Y acá Esa la otra escalera Muy bien Ya tenemos otra Más cerca Ay Ay A la miércoles Tanta vuelta Se daba Yo ni me acordaba Ya Su madre No Qué abusivo O sea Bueno La cosa es subir Hasta ahí No Así que A ver Ok Estamos aquí Y Tenemos que lanzarnos Aquí Corre 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 Eso 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 es Vamos 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 Uy Eso se movió Bien feo Pensé que se iba a caer No No Estas maderas Ok ¿Ahí hay algo? No No hay nada Pero tengo que subir Creo que sí Sí, 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 sí Tengo que subir Allá Eso Para arriba Eso Qué poder De hecho Eso Ay, ay, ay Oh No, 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 no Oh Ay, ay, ay Ok Vamos Ah, no Igual tenía que bajar Imbécil Tengo que ir Para allá Porque no puedo avanzar Por aquí Creo Ajá ¿Ves? Por acá Todo eso está como Que con tela Y no No tiene donde agarrarse Eso es A ver ¿Para dónde ahora es? Para allá Creo Eso Eso es, eso es Me falta poco Espero no caerme Por ejemplo Porque si me caigo Me muero Ah Yo dije que me iba a sacar La mugre Ok Ya estamos más arriba Ay, por el otro lado Estamos bien alto Ah Corre, corre, corre Eso es, eso es Vamos Ya estamos llegando Uh Uh Eso, eso, eso Ay, ay, ay No, no, no No te subas Ahí, por favor No, no, no Ahí Eso Ajá Eh Por acá podemos Ahí está Eso Y yo Uh Uh Muy bien Llegué Pensé que le iba a hacer O sea que me iba a demorar mucho Pero lo hice Ok Saquemos todos los cofres también Necesitamos ese dinero acá Para comprar las armaduras Y tal La cosa En el siguiente video También voy a comprar armaduras Eso es Falta algún cofre más Ah, sí, ahí está Siempre sabe haber Pero tres cofres Y bueno Estamos con la asesina Esta creo que es la La egipcia, ¿no? A ver Ahorita voy a darme cuenta Ajá, sí Era la egipcia Era por la pócima Creo que le deben Eliminarnos Bueno, muy bien Salgamos Muy bien Seño de Itani 1250 florines Ok Bueno Hasta aquí lo voy a dejar Entonces Espero que les haya gustado Esta parte de Assassin's Creed 2 Y nos vemos En un próximo video Amigos Chao, chao Pero antes voy a hacer Que salga de acá Para ahí terminarlo Bien, ¿no? A ver ¿Por dónde salía? Por la ventana A ver Mira Tremenda altura Uy, mira el cofre Ya en el siguiente Los abro Jeje Bueno, nos vemos Chao Bien Chao Chao Chao